Inmigrantes latinos indocumentados serán los principales afectados por la regulación aprobada recientemente, que impone restricciones a los individuos disfrazados como personajes de dibujos animados que deambulan por la plaza de Times Square de Nueva York. Elmo, monstruo come galletas, Minnie Mouse y hombre araña, entre muchos otros. Al menos el 90% de ellos de origen hispano recorren una de las plazas más concurridas en el mundo para tomarse fotos con los turistas a cambio de una propina, en una actividad que se ha desarrollado al menos durante una década sin que las autoridades hubieran intentado regularla o limitarla. El Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó por 42 votos a favor y uno en contra, una ley para limitar la zona en que estos personajes se pueden desplazar dentro de Times Square, luego de algunos reportes de abusos. La regulación deberá ser firmada por el alcalde Bill de Blasio en el mes de mayo, en la cual se definirán zonas de actividad dentro de la plaza como peatonal, comercial y de libre expresión que incluirá a los personajes. Los críticos de la medida señalan que esta es una restricción a la libertad de expresión. Sus defensores argumentan que la actividad de los personajes es comercial y que las restricciones apuntan a facilitar el tránsito de las 300 mil personas que en promedio circulan por la plaza. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.